bueno queridos run beauties me acabo de no grabar una partida con unos amigos italianos que ganamos en modo difícil pero bueno este nada voy a hacer la última antes de irme a dormir y subir los vídeos así que a ver qué pasa ahora a ver si podemos ganar o qué es lo que pasa bien ah y y y y y y ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te parece? ¿Qué podría sonar más apelante que un amigo de un amigo que te manda? Confío en mi, sé el sentimiento. Pero escucha, este lugar ha ido a la mierda. Y se va a hacer más rápido. Rictofen está elevando a recuperar nuestro dispositivo de teleportación, pero no va a ser un trabajo fácil. Te encontras a nosotros y te ofrez un apoyo. Y podrás salir de aquí. La gran noticia de buenas noticias en todo esto es que todavía hay un almacenamiento en este lugar. ¿Qué te parece? Es correcto, dos veces al día, ¿eh? Bueno, eso es el plan alemán. Considera que el primer ataque correcto del día. Creo que tengo que atropellar a algún de los modos. No, 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 no. Sí, sí, abrán una puerta. Tu ego está estando en el lugar. Oye, chico, si encuentras cualquier material que se encuentra en el área, no importa lo que se ve, trajlos a nosotros. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. uto Cook S .... ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A Two Paraná! ¡La on 뒤에! ¡Qué energía seanます! ¡Es posible que podamos estar numa bol сдara negación! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Listen, the base has its own warehouses to be used for storage. That warehouse also lets you share supplies with your teammates. Trust me, this is not the time to be a lone wolf. The big one seems to have wandered off. You should come back now before it tries to follow. And I'll wait for you to go back if you can imagine it. The six quebec is alive at the mountain. The last is to be the hero's enemy. The engine is on the planet and the east. ¡Gracias! 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 ¡ screenshot! ¡Gracias! 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 Comedants, let's make this place cleaner than the halls of KGB! ¡Gracias! Call now and fix it. The turret has been damaged. Call now and fix it. Call now and fix it. This is weird all the stuff. And some rakes i don't even know are all fighting inside my brain for top billing. This is this castle, yet see it. This is our swamp. ¡Suscríbete al canal! Gracias, amigos Gracias, amigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!